La pota de agua de tuk-tuk modelo Night Picnic destacan en primer lugar porque llevan un cierre ajustable para evitar que entre el agua dentro de las potas, suelas antideslizantes y el gracioso estampado de perrito en su diseño. Pueden adquirirse en distintas tallas individualmente o acompañadas del chubasquero que viene a juego.